Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Música Música La noche buena se vuelve tan fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como en cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con una guitarra Sentado con tu taza de café Y yo reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Y miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan y me hacer Creer que llamas en la tarde Para saludarme Y eso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Yo reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y haga asnudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quiera ser tú quien la abraza Que en mi oído Siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amantes, ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los destinos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Y ser la espuma blanca Ahí en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Y agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara que era un poco la que había Y ahora se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar a nadie se tira Aunque así quiera Tampoco de romperse todas Como dice Medellín Como dice Que yo he nacido pa' quererte para siempre No yo no sé si ya de noy Que yo he nacido pa' quererte para siempre Que yo he nacido pa' quererte para siempre Hoy que te marchas A todos hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Yo espero que te vaya bien en todo Porque aún con esta gran herida No tengo que guardarte un sentimiento De esos que te empenallan Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualar Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien su vida Alguien He hecho un pedazo O salgo Alguien 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 Que amor No sé si alguien hoy pueda igualar Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien 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 Gracias por ver el video Se puede intentar hacer canciones El hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a amar Aunque quisiera, yo no pude Rosé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo No, 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 cansada Me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú Lo hacía casi Hoy debo decir Adiós Yo sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele Y duele porque fuiste todo lo que desee Un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, 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 no Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Me duele que hoy te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Que des de tu vida Lo mejor, lo mejor Como conmigo No, no, no Ya me voy, amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien Que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo No, no, no De ser adiós Amarte como tú lo hacías Cómo deseaba llenar mi mundo imperfecto, lograste mostrar la manera de hacerlo pequeño, tan pequeño. Ahora necesito espacio para darme más, en él cuando llegas tú, todo basta. Desde muy pequeña tuve tanta fuerza, difícil de controlarla en diferencias. Y al borde de una locura entre cordura y ambición, en ese instante entras tú, todo basta. Todo basta cuando me entregas caricias nuevas, todo es nada, todo sobra si no estás y te vas. Y si te escapas de ti, para hacerme feliz, tan solo faltas tú y todo basta. Yo no he sido una fiel creyente de promesas De esas que ven amor es a lo eterno, tampoco veía lo tierno como una gran virtud, hasta que apareces tú y todo basta. Todo basta cuando me entregas caricias nuevas, todo es nada, todo sobra si no estás y te vas. Y si te escapas de ti, para hacerme feliz, y si te escapas de ti, para hacerme feliz. Dame solo faltas tú y todo basta. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho se asienta, que no te apoyaré en mi cara, y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerme todas tus palabras. Amor, déjame ser yo lo primero. 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 Esta próxima canción es una canción que sencillamente se trata de cicatrices Y de cómo esas heridas primero van sanando y luego se convierten en eso En cicatrices que te van a durar siempre Y a veces cuando yo recuerdo cuando yo era pequeña Que me caía una vez de la bicicleta de mi hermana Porque era una bicicleta bien grande para mí Ella tiene tres años más que yo Y a esas edades pues siempre uno se sentía mucho más Se sentían mucho más los tamaños y la diferencia en edad Entonces yo recuerdo que me caí de la bici Y me rompí bastante debajo de la rodilla Y tenía una herida bien grande Y recuerdo que los primeros días fue espantosamente doloroso Pero siempre mi mamá me preguntaba a la semana Y bueno, ¿y cómo te sientes? Y decía, no, ya realmente me duele muchísimo menos, mami, ya estoy bien Y a la otra semana, ¿cuánto te duele? Pues te duele mucho menos hasta que llega el punto que te olvidas Y de alguna manera se queda eso Se queda esa cicatriz y aún con el pasar de los años Siempre te acuerdas de ese momento en que te caíste de la bicicleta Y esta es una canción que se trata de eso Se trata de cómo uno ir sanando Las canciones definitivamente que la música tiene ese método sanador Que es maravilloso Tanto cuando las cantamos como cuando las escuchamos De alguna manera sentimos eso Sentimos que esas grandes heridas que fueron creadas La música hace poco a poco ese trabajo de medicamento Y hace que al final del camino duela muchísimo, pero muchísimo menos Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado y que duele Yo juego al honesto, no voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui claramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Que me duele menos Olvidarte y bañarte un recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Y hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No, no duele menos No, no duele menos No, no duele menos Mírame, mírame de vez Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas Llevando tanto adentro y mil historias Atrapadas, mírame, hazlo bien No piensas que estoy loca, si ando sola en este rumbo Ay no, no puedo dar lo que se me arroja Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco brazos de lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí, sino que el tiempo Diga adiós algún recuerdo Yo sé muy bien que intenté poder recuperar los trozos que me quedan De este corazón que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo y anda a escondidas Sé muy bien que no crees al verme tan segura con las fuerzas que camino Ay no, no puedo dar lo que se me arroja Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí, sino que el tiempo Diga adiós algún recuerdo Yo sé que de apariencias no se vive Aquel engaño yo, yo no puedo amar Aún no puedo, yo no puedo Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Hoy ya no lo encuentro Hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí, sino que el tiempo Diga adiós algún recuerdo Para volver a amar Para volver a amar Primero, que se asomie ahí en tu almohada Que tu pecho se asiente donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y que hagas ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerma todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Ser la historia favorita Ser la historia favorita Ser lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca que hay en la arena Que vive acercándose a tu orilla Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Puerto Rico definitivamente Déjame abrazarte para siempre Voy a intentarlo Voy a intentarlo Prefiero seguir remando que anclar el barco Seguir andando y saltando charcos Que vivir arrepentido Deja que te convenza este corazón Aunque yo no tenga la razón Mi plan de vida es morir contigo Quiero llenar de besos tu calendario Déjame acompañarte al amanecer Quiero que cada noche sea aniversario Que sea tu nombre mi abecedario Tu amor a diario déjame ser Déjame ser Quiero llenarte a besos de madrugada Quiero ser tu sonrisa recién pintada Y tu ser mi luna llena Y yo tu valio la pena Quiero ser la jugada con que ganaste Una vida plena Deja que te convenza este corazón Aunque yo no tenga la razón Mi plan de vida es morir contigo Quiero llenar de besos tu calendario Déjame acompañarte al amanecer Quiero que cada noche sea aniversario Que sea tu nombre mi abecedario Tu amor a diario déjame ser Quiero que te emborrachas con tu dulzura Y que bailes conmigo aunque yo ni sé Quiero ser el café que te desayuna Y que nos de en las doce y la una Tu media luna déjame ser Déjame, 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 déjame Deja quedarme contigo Déjame, 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 déjame Seré el invierno tu abrigo Déjame, 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 déjame Llenarte de mi cariño Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas Mírame, hazlo bien, no pienses que estoy loca, si ando sola en este rumbo No, no puedo dar lo que se me robó Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyéndolo Para poderte dar lo que un día fue mío y ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día feo en corazón abierto Y no por ti y no por mí, sino que el tiempo diga adiós Yo sé que de apariencias no se vive A quien engaño yo no puedo amar Yo aún no puedo, yo no puedo no Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyéndolo Para poder mirar de lo que un día fue mío y ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día feo en corazón abierto Y no por ti y no por mí, sino que el tiempo diga adiós Algún recuerdo Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo ha llorado yo Cómo ha llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo ha camino yo Cómo te amaba yo No sé si alguien hoy pueda igualarme No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo ha llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo ha llorado yo Cómo ha llorado yo Cómo te amaba yo Que no me lamento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado y que duele Yo juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si dijiste de a poco y me fui Claramente Pero hoy Hoy es esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele en él Olvidarte Bañar tu recuerdo de mí Aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto Y tanto amor Pero hoy Hoy es esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Un día fui feliz con tus besos Pero hoy Yo me doy el loco de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Que me duele menos No, 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 no Me doy el loco de extrañarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!